Me acoplé rápido a todo. Al principio no a la comida, pero después me fui adaptando. ¿Por qué no le gustaba la comida? ¿Mucha carne? Claro, mucha carne y se come como le dicen ahora acá, tres cuartos. Allá no comen arroz. Claro, allá no comen arroz. Y si comen arroz, lo comen como que fuera arroz helado, como que se saquen de la nevera. ¿Arroz frío? Sí, sí, con tomate picado. ¿El arroz frío? Claro, el arroz frío lo puede hacer con ensalada, con tomate, con huevo duro. ¿Quién es tan loco eso? Es como una ensalada. No, son costumbres. ¿Cómo una ensalada? Aquí tú le pones a alguien un arroz así y no se lo come. Tiene que estar hirviendo. Claro. El respeto que no es costumbres. Claro, son costumbres. No, no, es verdad. Porque ya... Debe decir, entre sus panas es en Argentina. No, no, pues... No, pasé comiendo... No, 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 no. Lo hacen más como acompañante, el arroz como una ensalada se lo ha preparado. Pasé comiendo... Pero si no lo hacen, supuérame en una olla, acá le dicen arroz con pollo. Claro. Ya lo hacen en una cipri, le dicen guiso, guiso de arroz. Guiso, sí. Puede tener pollo, puede tener carne, papas, todo eso. De esa forma se la come. Porque también comen tarde. Se come tarde allá. Acá, generalmente, siete, ocho. Allá, diez, once de la noche, entonces... Pero allá había un cuento. No sé dónde vos estaba. No, pero yo te pico comer a las nueve de la noche. Y acá no, capaz comen a las seis de la tarde. Siete. Y a las diez de la noche tiene hambre de vuelta. En el campo la gente cinco de la tarde... Claro, cinco de la tarde ya están merendando. Siete de la noche a las doce. Y no hay más nada que hacer. ¿En el campo? Pues en el campo hay muchos hijos. ¿En la mañana? A las cinco de la mañana. Claro, cinco. A las doce y otra vez a las cinco o seis. Cinco de la tarde se cerró el kiosco a dormir. ¿Viste? No, pero voy a que... Dani te dice, o sea, con respeto, no son costumbres y tal, pero con sus panes, es decir, sus manes están... No, en principio sí, sí, nosotros, nosotros, pongamos... A mí me retaron, porque yo como casi no comía, yo vivo a comer afuera. Y afuera comí algo que se parecía a algo a lo que comíamos acá, o si no... Pero más cercano... ¿Qué ha encontrado allá? No, pero o sea, carne... Algo parecido. Claro. Pongamos las carnes más hechas. Pongamos, ahí no podías decir nada porque eras nuevo. Uno cuando va a un lugar siempre como medio prohibido. Al principio no dice nada. ¿Y cuando vinimos a comer afuera? Claro. Y como quince días pasé comiendo hamburguesas con hot dog. Lo único que me gustaba. Como quince días, hasta que me encontraron comiendo. Claro, me encontraron comiendo y me retaron que tenía que... Entonces, ahí ya me hablaron y me dijeron que tenía que informarle a las cocineras que si no les gustaba que lo hagan un poquito más. O que hagan cosas parecidas a las que nosotros... Algo parecido que vos te acostumbras con. ¿Sopa? Así repitirán. No, igual sopa casi no toman. Y si toman es solo líquido. Líquido, con verdura. Así muy poco se toma sopa ya casi no. Toman por el sopa. En el invierno, por ahí. Claro, más por el frío. ¿Y el verde? ¿Qué pasó del verde? ¿Lo llevó acá o qué? Tuve que llevar una funda de chifles cuando... Y es caro el verde allá. La gente allá no come verde. Y tuvo problemas con uno. Porque yo llevé chifles en funda grande cuando viene de vacaciones y queso. Y cuando me iba a entrenar y volvía, había menos. Cuando me iba a entrenar y volvía. Y estábamos a ver otro cuatoriano más. Le decíamos Corvich. Le digo, maricón, ¿me estás comiendo la nota? Le digo, ¿cómo es? Y volvía y otra vez menos. Y ya íbamos teniendo problemas entre los dos. No. Había sido el argentino que le gustaba el chifle. ¿Y el señor no hay chifles? No. Pero nosotros, como llevamos, a veces nos veían comiendo. Comíamos poco para que nos dure. Entonces, nos duró un buen tiempo. ¿Cómo lo pescaron en el argentino? Nos íbamos. Y tú pescaste por el ecuatoriano. Tú dijiste, es el ecuatoriano. Claro. El otro no come. La típica, claro. Y por eso, un día se fue. No vino. O sea, se fue un fin de semana con mi representante. Que es el que tenía allá. Entonces, a mí me tocó jugar. Entonces, yo llego. Entonces, él no estaba. Entonces, cuando llego, otra vez menos. Y ahí le digo, es este pendejo que está. Que se nos comen los chifles. Nosotros íbamos a pelear. De por gusto. Bawí contaba una anécdota de uno de los muchachos actuales. Que en el aeropuerto le habían abierto la maleta. Y estaba llena de chifles. O sea, cuando llegaron acá, se enamoraron del chifle. Y esa contaba... Argentino. Argentino, claro. De su manera le gustaba el chifle. Se enamoraron del chifle. Encontramos un lugar donde vendían el verde y era carísimo. El verde era carísimo. Allá. En comparación, más o menos, ¿qué tanto? Largo, ¿vale? Que un verde te valió un dólar, un dólar y más. Un verde nomás. Pero si uno quería que puse un verdecito. Claro, claro. Un tapadito. Un tapadito si le metes. El guineo, el guineo así verde. Vale la pena un tapadito. Era caro. Claro, nosotros lo pagábamos, pero... Pero bueno, no lo ven todos los días. Claro. Uy, se extrañaba la comida bastante. A lo último, cuando ya nos veníamos, recién encontramos un lugar donde vendían en Cocao, en Cebollado. Ya cuando íbamos a volver a lo último. Pero era leísimo. Era uno que... ¿Y eso dónde? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Es coturiano era. ¿Y eso dónde? ¿En qué lugar? No, me recuerdo el lugar. Pero justo pasando... No, en Linier vivíamos nosotros, que era ahí mismo el que él estaba. Eso quedaba a una hora y más. No, sí, es verdad, es verdad. Y lo que pasa es que es normal, le hablaba él de las costumbres. Allá es normal ver ojos azules, todo así. Para ellas, como mujeres allá, es normal. Pero ahí, ¿habían algunos negritos que tenían suerte? ¿Había? ¿Y vos? No. No, pero en comparación de otros. No, yo tranquilo. ¿Eras casado? No, ahí estaba soltero. Todos somos tranquilos. Gil va a ser... Ayer era joven y era tímido. Claro, y ahí... Pero ellas no, pues. No, pero... Ahí otro. Pero vos, ¿cómo te manejabas? ¿Bien o estabas tranquilo? Tuve una noche medio intensa una vez que salí. Ah, una noche medio intensa. Sí, salí, porque allá como no salía mucho, fuimos a una discoteca que se llamaba Privilege, que era bien reconocida. Y ahí paraban los de River, los de Boca. Y ahí yo andaba con Copete. Con Jonathan Copete, con el colombiano. ¿Copete estaba en Biles? Claro. ¿Estaba en Biles algo? Ahí estaba... Estuve con Zárate, con Mauro, con Lucas Prato, con Sosa. ¿Qué nivel, eh? Con el Pocho Insúa, con Tobio, todas esas cámaras. ¿Cómo continuó la noche? No me la quiero. No me la quiero. No me la quiero saber cómo es. ¿Quieres saber cómo la terminó la noche? ¿Qué gran era Zárate? ¿Cómo fue que no quiere el nombre de jugadores? De la acción. Estaban con Copete ahí adentro. ¿Y qué pasó? Sí, ahí nos tocó salir después. Nos fuimos temprano de la discoteca con unas amigas. ¿Cómo eran las chicas? ¿Quiere qué? Hay que contar todo. ¿Todo? ¿Quiere detalle? ¿Quiere detalle? Tranquilo, vos te disipinas. ¿Quiere detalle? ¿Quiere detalle? ¿Se desvía? Es decir, el joven, el muchacho, él. No, y aparte era soltero en eso. Claro, no, era soltero. Ahorita no importa. Si era soltero, ahí de Copete me llevó. Y no tomaba tampoco. ¿Era soltero? Eso fue lo que pasó cuando estaba soltero. Y ahorita que me digan, ¿qué me puede reclamar? Que aprendan, ¿no? Algunos. Que aprendan algunos, ¿no? Que aprendan algunos, ¿no? Que lo cuidado tiene que aprender eso. Y ahí nos fuimos con Copete. Me presentó ahí un par de amigas. ¿Y? Mira la cara, que los poncharon en casa. No, no, yo quiero que me la describa como era la chica. La chica, la chica. Allá casi no hay, este, cuando sales a bailar no hay mujeres malas. Que acá tú tengas que decir un 5. Allá las mujeres son hermosas. ¿Eh? Allá las mujeres son hermosas. ¿Qué puntas creían? No, pero eran 10, 10 eran. 10 sobre 10. Porque vives la emoción y la pasión. Porque eres parte de cada momento. Y los vives a tu manera. Tú sabes que lo van a lograr. Tú también puedes ser parte de esta nación de campeones. Nación Bet.